Hola a todos, este vídeo está dedicado a un sencillo comprobador para pilas de 3,6 voltios de uso en aparatos industriales. Pues bien, esta pila pertenece a un aparato que en un determinado momento tiene que tirar de la potencia del voltaje que tiene la pila acumulada. Inicialmente esta pila, tal como veis, es de 3,6 voltios, por lo tanto muchas veces este tipo de aparatos llegan a fallar, medimos la pila e inicialmente la pila aparenta estar ok. Esta de 3,6 mide 3,59 medida con el polímetro, con el multímetro, por lo tanto esta pila estaría correctamente, sería buena. Pues bien, se me ocurrió que sería una utilidad para medir este tipo de pilas el aplicarlas un pequeño consumo o una pequeña carga, ya que realmente si no tienen una carga aplicada el voltaje que dan, no es un voltaje real. Realmente la pila no tiene este voltaje de 3,59 voltios. Pues bien, diseñé esta pequeña plaquita, ahora veremos el esquema, y sencillamente es una pinza de cocodrilo de entrada que se conecta a la pila, va directo a la punta de prueba para el multímetro, otra pinza de cocodrilo que conecta con el terminal positivo, también cable directo al multímetro para que podamos tener medida constantemente, y en el momento que queremos realizar el test de la pila, de la batería, lo que haríamos sería pulsar el botón, aplicaría un consumo a la pila y aplicaría un segundo consumo que sería el led que tiene colocado, por lo tanto nos daría una indicación visual. Pues bien, esta en el momento que pulsamos vemos que el voltaje se viene abajo completamente. De 3,56 se queda en 1,13, 1,14 o 1,12, llega a bajar bastante, por lo tanto esta pila está completamente agotada, ya no acumula carga, por lo tanto ya no sirve para el aparato donde está instalada. No se enciende el led porque el voltaje de polarización del led, el aplicado por la pila, es inferior al voltaje que puede suministrar la pila. Como vemos que se nos queda en 1,11, el led no puede funcionar. El led funcionaría a partir de 2,4 o 2,5 voltios aproximadamente. Y el esquema lo tenéis aquí, y lo dicho es bastante sencillo. Tenemos el multímetro con la regleta donde van colocados los terminales, un cable directo a positivo, un cable directo a negativo, y en el momento que nosotros pulsamos lo que estamos haciendo es cargar con una resistencia de 47 ohmios para aplicarle un consumo a la pila, y una resistencia de 100 ohmios para proteger el diodo led azul. Por lo tanto tenemos un consumo por aquí aplicado, y otro consumo por aquí. Aproximadamente, lo marqué en la placa, es de unos 60 miliamperios. Por lo tanto, con esos 60 miliamperios, y el consumo aplicado por las resistencias, podemos realizar la comprobación de la pila. Tengo que decir que no tengo ahora ninguna en buen estado, pero bueno, una pila en buen estado perfectamente enciende el diodo led, tal como en este caso no está pasando, porque la pila está agotada. Pues nada, espero que el pequeño esquema os sirva de ayuda, y luego como siempre alguno siempre quiere ver la placa por el otro lado. Es una placa multiperforada. Vosotros vais adaptando los pines, las conexiones donde os interesa más, y lo dicho. Un montaje muy básico sencillo para comprobar pilas de tipo, en este caso pilas de tipo industrial. Un saludo para todos.